Mi padre me dio un consejo A la hora de morir Me dijo aprende a vivir Si quieres llegar a viejo Que no hiciera bajo complejo Siempre me decía Ni mala opinión formara Y en lo que no me importara Que más nunca me metiera Pero que siempre le diera Al mal tiempo buena cara Vive con buen pensamiento Que te servirá de escudo Da de vestir al desnudo Y de comer al hambriento Y que viviera contento Contento Y de nada me apurara Y cuando la ocasión llegara Mis deberes defendiera Pero que siempre le diera Al mal tiempo buena cara Sé un hombre trabajador Honrado, oculto y prudente No hagas caso al inconsciente Público murmurador Y que no guardara Y que no guardara rencor Siempre me decía Ni las ofensas perdonara Y nunca le humillar Tratara Que en mi mano me pendiera Pero que siempre le diera Al mal tiempo buena cara Tú no permitas que en tus años Me arrastre alguna pasión Que el que vive de ilusión Siempre encuentra de su engaño Nada en la vida es extraño Es extraño Aunque haga cosas raras Y si alguna ilusión llegara Hacer un hueco en tu mente Arráncala y ponla siempre Al mal tiempo buena cara Y si alguna ilusión llegara